Y a mi izquierda, venido, desde Strawberry, el señor Leonardo. Por cierto, aprovecho a decirte que lo del contrato hay que mirarlo. Hay que mirarlo el contrato, sí. Sí, sí, sí. Oye, oye, sí, sí, sí. Buen chisme. Hostia. Casi, casi se lo lleva. Vamos, Leonardo. Vamos, Leo. Que se canse, que se canse, Leo. Uy, 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 uy. ¿Qué tal, Sheriff? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno. Nada, si me habían descontrolado ya sabéis lo que pasa. Dale, dale. Buen evento. Hay que entrenar estos próximos días. Creo que yo veo las primeras rondas. El señor Leonardo. Ahora pelean el señor Leonardo con el señor Terrence, creo que ha dicho que se llama. Lo he entendido, Torres. Torres. Sí, no sé, Torres. Ah, Terrence. Bueno. Sí, me quedé con el señor Wayne. No, vamos. Castigólo, castigólo. No, no, no. No, no. Entrenamos el señor Wayne. ¿Cuándo vas a pelear, eh? Uh, tras maderas. Usted fue. Buah. Bien, bien. Venga, dale, dale. Tú muy buena. Estás de ahí, estás de ahí. Estás de ahí. Intenta salir. Peleé con Will, yo quiero pelear, boludo. Ahora, ahora, ahora. Pues, para que cuadre, lucha, si quiere, puede luchar usted, puede luchar usted contra mí, para que cuadre. Pues ese se me llama a Lugoblan. Va, con todo. Perfecto, pues hacemos luchamos entre los dos. Si gana usted, pues gira con los primeros. Si gano yo, pues se quedará como sigue la lista. Uy, ya, lo tire pa' bajo, hombre. Vamos, vamos. ¿Y Lee no quiere pelear, Wayne? Qué pena de lo aguante. Sí, lo aguante. Sí, lo habéis hecho bien. Sí, acércate, Lee. Estuve tiguitando todo el gato. Me imagino. ¿Cómo voy a pegar yo? Si a mí me da un lado, te a mí me da un lado, te a mí me da un golfe, ya. Vamos así. No diga eso. Usted seguro que aguanta mucho más que el resto. Ahí, Leon, ahí, 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 ahí. Es que está gritando más de lo que parece. Gracias, gracias, Lee. Venga, venga. Venga, vamos, vamos. Pelea tú, explícale un poco de la pelea oriental de Bacardi. Explícale un poquito. Opa, ¿hay secretos orientales de pelea? Ajá, hombre. Tú no has visto pelear a Lee. Yo sí. Ay, 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 ay. Va, es muy bueno el señor Lee. Lo castigo, lo castigo ya, lo tiene ahí. Venga, dale. Lo castigo ya, Terrence. Lo castigo. Ahí va a caer. En cualquier momento cae. Uy, 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 uy. Sí, en cualquier momento cae. Lo tiene, lo tiene. Vamos, venga. Y se desplomó. Ahí lo tiene. Venga, venga, venga. Con Wolf. Lo tiene. ¿Te fue bien? Sí, estuvo buena la pelea, sí. Qué buena. Ya no sé yo. No, no, pues va cambiando, ¿eh? Me contuve. Me parece que en cualquier momento... Se contuvo, dice. Uy, uy, uy. No, es que tengo... Tengo reacción. Uy. Es normal. Tranqui, tranqui. Ahora sí, me gustó la pelea. Pegas bien. Uy. Uy, 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 uy. Ay, esto está muy... Justo. Tenso, ¿no? Largo. Sí, sí, sí. Se están cansando ya, me parece. Uy. Bueno, es que contra más parecen cansados... más rápido atacan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Tiene razón. Con lo cual... ¡Oh! Buena mano, ha sido la pelea. Buena. Buena mano, ha sido la pelea. Muy buena pelea. ¡Hombre, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Tendremos uno de los combates de que de repente llegan los dos. Que ya le dije. Sería maravilloso. La suerte de que no me pusieron con terras empezando. Ya le dije. Nada, aquí, aquí, aquí. Cuidado por el escalón, caballero. ¿Quién ríe? ¿Qué? ¿Ves esta silla? Buena pelea. Te vas a acabar, acuérdate. Sí, 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 lo veo bastante lejos. Pero, 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 porque la amenaza hacia mí, lo que he hecho ya. Sí, luego una revanchita entre los dos, ¿eh? Sí, no, no sé. Ahora que bien, ya saben. Los adiós también. A ver, no estoy 100% segura. Vienes un momento de ferra y comprobas una cosa. Vale. Señorita, Margell. Muy buena, chicos. Macardi, no pierda. Sí, me puede, por favor. Quería que me guarde las cosas. Bueno, Adam, guardame vos los anillos y el coso. Es que vas aquí con mi sombrero, está en la banca. Es que vas ahí con mi sombrero. A ver, va a ver. Vale. Dios mío. Vale. Pues al final va a luchar el señor Lee con usted. ¡Opa! Perfecto, perfecto. Sí, sí, es que no me parece correcto, no me parece correcto hacer yo la lucha. Al final se anima el señor Lee. Bueno. Yo con el que venga. Guarde las armas, que el caballo es el todo, porque si no peleando puede haber algún accidente, algún disgusto. Perfecto, perfecto. Los agujeros del techo se empagan y se arreglan, pero ya saben ustedes. El tiro en la cabeza de la persona es solo que Dios que la arregle. Sí, 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 tranquilo. No estoy, ¿eh? Es, hijos. Entonces esperamos al señor Lee. La silla de rueda te voy a dejar, ya verás. Muy bien, pues vayas mirando por aquí. Henry, yo que usted tendría cuidado. Bueno, bueno, bueno. Porque ha aprendido lo que le hacía falta. Sí. Para ya... Noquear. Bueno. No, no, en serio, tengas cuidado. No, 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 si te creo perfectamente, si yo sé que es más que capaz ella. ¿Qué pasó? Toma, siento. Póngase uno a la esquina de ahí. Es que creo que a la pobre le faltaba aprender algún truquito más, ¿sabes? Lo sé. Es que le pregunté antes. Perdón, 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 discúlpate, discúlpate. Vamos, Lee, rompé la cara. Rompé la cara, Lee. Es para poner un palete. ¿Qué pasó? Pensé que estábamos ahí. ¿Qué pasó, Adam? A Lee, no, Lee es amigo mío también, ¿ah? Pero entre los dos, Lee, rompé la cara. Muéstrale ahí los secretos orientales. Pues a mi derecha. Muchas gracias por el apoyo. ¡Vamos, vamos! Con un metro de estatura, un peso de 80 kilos, el señor Oliver. Y a mi izquierda, que se conoce que anoche estuvo de fiesta, porque hoy no puede ni hablar, el señor Lee. ¡Vámonos! Soy consciente de que estoy justo aquí, ¿verdad? ¿Por qué nadie voy al chino? ¿Qué pasa? Sí, sí, pensé la idea. Vale, 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 vale. Está bien. Te van a romper la cara, Antonio. Uy, uy, uy. ¡Hostia! Uy, uy, uy. Enrique, ¿sabes lo que es peligroso de un asiático? Claro. Que toda la... No, no, que toda la fuerza la van al puño, y eso duele el doble de lo normal. Eh, eso es verdad. Me lo anoto, muchas gracias. Es que ellos no mueven apenas el torso, y eso es lo peligroso. Entonces, si me toca el chino, ¿le rompo la mano? Eh, no, no, no. ¿Te acuerdas de usar toda la fuerza de tu espalda a los brazos? ¿Antonio? ¿Tú crees? Hazlo. Sí, hazlo. Hombre, pero es que Lee tiene como 70 años, ¿te imaginas? Porque ellos te pegan con pelos, y no con puja fuerza. No, pero Antonio tiene sus secretos. Es que hombre debe pelear, pero, ya te digo yo, el Lee. Bueno, vamos a ver. Ya no se cubre, ya no se cubre. Ah, mira, sí, se cubre bien, Antonio. Lo está cansando. Ay, Dios. Esa es la técnica. Quédate contigo. Vale. Uy, lo... Ahí. Uy, eh. Uy, uy, uy. No, 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 no. Uy, 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 uy. Uy. Uy, uy. Uy. Verás. Castiga, castiga, ahí. Lleva a la venta. Henry, yo, que usted, cuidado, ¿eh? Ya veo, ya. Madre, madre. Estamos dos así, gente. Qué miedo. Se has escondido detrás mía, pero bueno. Sí. Uy, lo veo cansado, Antonio. Joder, con el viejo. Sí, sí, pega fuerte. Aunque ahora mismo que más miedo me da en la pelea es Curtis. Ah, que no, que no. ¿Qué dice? Hayfe. Que usted es muy bueno peleando. Y es muy grande. Hayfe. Y muchos yogures. Habrá entrenado mucho, Antonio. Reparte hostias de yogur. Ahora ha enseñado a pelear. Reparto yogures como hostias. Reparto yogures como hostias. Me encanta esa frase. Yo creo que lo he enseñado a pelear. ¡Vámosle! Señale los fideos, chino. ¡No! ¡No, no, 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 se calientó esto. Bueno, no pasa nada, hombre. Se lo aplaudí igual. Siempre confía en ti, Antonio. Yo soy la del cartelito. Madre mía, mía. Buena pelea, señor Lee. Buena pelea. Nunca dudé de ti, amigo. Cuidado con el viaje, que te va muy delgado. A ver si te vas a romper algo. Uy, uy, uy. Gracias por la fe, ¿eh? La verdad que sentí todo el apoyo del público, la fe. Antonio es un señor de 75 años. Es un señor que sabe artes marciales. Bueno, eso no. Es como que golpeamos a tu abuelo. ¿Te gustaría? Uy, que ahora es como que se ve poquito. A ver. El abuelo, yo creo que el abuelo nos caga palos a todos, ¿eh? El abuelo nos da una paliza a todos. No subestimemos a Don Chilo nunca. El abuelo nos da una paliza a todos. Sí, que sí. Yo desde que vi cómo cargaba la... La caja. La segunda ronda. ¿Están ustedes bien? ¿Necesitan algo? ¿Están bien, no? Bien, bien. Ya se han recuperado el primer golpe, ¿no? Muy bien. Estoy arruinado, ¿eh? Pues comenzaríamos con Harry y con Ada. ¡Vamos! ¡Oh, no! Espérate, yo me voy para la esquina. ¡Vamos, eh! ¡Ven, que agua en la hostia! Que no me enteré yo. ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! Pues como ya están presentados... ¡A mi señal, cuando me salga del ring! ¡Ya sabe! Yo lo hago, yo lo hago. Venga, venga, tú puedes. Porque se hagan el ring y de lo cojones. ¡Ya, vía, 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 vía! ¡Ay! ¡Top! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vamos, Ada! ¡Vamos, Ada! ¡Ahora, ahora! ¡Tú puedes! ¡Dale, dale, dale! ¡Ajubeteada! ¡Aguántalo, deja que se calte un poco! ¡Ahí está, ahora sí, remátalo! ¡Ah! ¡Esa es! ¡Oh, fuck! ¡Dios mío! ¡Me mató a mi hijo! ¡Esperate, a mi hijo no! ¡Eh, no, un poquillo mareado, nada más! ¡Me queda la televisión en la hora, pero bueno, yo creo que aguanta! ¡Buena pelea, Perry! ¡Buena pelea, eh! ¡Ah, la pelea en la cara! ¡Buena pelea, chicos! ¡Ay, eso me duele la cara, cariño! ¡No me vas a reconocer! ¡Tómele la boca! ¡Yo voy a lo mío! ¡Ahora qué le toca! ¡Ve, voy a hacer que no he escuchado nada! ¡Joder! ¡Ey, un caballo! ¡Muy bien! Segunda pelea de la segunda ronda, el señor Curtis y el señor Terren. ¡Uy, Dios mío! ¡Hostia! ¿Eh? ¿Estoy bien? Sí, aquí viene... ¡Ajo! Más o menos. ¡Muy bien, señores! ¡Pues ahora mi señal! ¡Sí! ¡Sí, sí, yo voy a empezar a comer yogures a partir de ahora, eh! Este hombre está muy fuerte. Ya voy allá. ¿De verdad que estás bien? O está haciendo lo de... Sí, sí, se está controlando. ¡Muy bien! Pero yo no he escuchado nada. ¡Joder! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ah, venga, señores! ¡Han venido a pegarse! ¡Han venido a mirarse una vez! ¡Creo! Pero que yo no he... ¡Yo qué sé! ¡Hostia ha escuchado algo! ¡Uy, Dios mío! Bueno, pero a golpes, eh, muchachos... ¡Eh, no! ¡Vale a fumar por culo! ¡Ya está! ¡A la vega! ¡A la jaja! Con eso tengo más que sufrir. ¿Te muestra cómo has matado unos ojos? No te preocupes, te empezamos a rebanjar. ¡Ah, eso también, eh! Ahora sé cubrir, ¿eh? ¡Tentira! ¡Oh! ¡Dios! Lo tendré en cuenta. Sí, ¿no? Sí. Sí. Vamos a ver la pelea. Venga, con cuidado. Sí, sí, sí. No, no te preocupes, estoy bien. ¡Uh! Te voy a dar un bote de esto aquí... Pa' que... Te voy a dar un bote de esto a ti, Oliver, porque... Pa' que os va a tocar uno pelear una vez más, ¿sabes? Sí. ¡Uy! Gracias. ¡Uy! Pero, ¿qué es eso? Sí, ¿eh? Estoy recuperando. ¡Eh! ¡Pero usted no es un caballo! ¡Eh! Me ha vencido... Ni va. ¡Ahí está subiendo nada! ¡Eh! ¡Ahí hay un caballo acá dentro! ¡Eh! ¡Eh! El caballo quiere pelear, ¿eh? El caballo está mintiendo. ¡Esperate, que a lo mejor ha sido...! ¡No, espántelo! ¡Espántelo lo normal! ¡Espántelo lo normal! ¡No suben el caballo! ¡No suben el caballo! ¡No suben el caballo! ¡Espera! ¡Espera! esperate que la veis se ha enganchado y claro como la han enganchado dale el yogur dale el yogur que lo estoy haciendo pero es que alguien lo ha enganchado al suelo uy que le pasa a este se ha quedado en sitio se ha quedado en sitio se ha quedado se ha metido una pata al caballo se ha quedado kurti enseña esos brazos verdeñar pero dale pues no le des arriba dale el estomago déjalo sin aire dale las costillas uy uy corto ese uh eso le dolió las patadas duelen es un antibiótico que te veo un poco un poco indispuesta madre mía que no me llegan los pollos los dos esquivan bien aquí tienes vamos tía dale dale me mareo buf buf venga vamos rebotado de kurtis tu puedes ay vamos cortis con el yogur con la lactosa dale venga que tu puedes hombre cortis vamos cortis usa la fuerza de la espalda no los brazos directamente te ahí va a a a